Hola, soy Kuber. El día de hoy te mostraremos las novedades que nos acaban de llegar aquí en la primera semana de octubre. Que son, por ejemplo, el Malentine Moyu, la versión 2 me parece que es. El cubo de 18 centímetros que hace tiempo que no lo traíamos. El cable de, si no me equivoco es Kiji, que es para el timer conectado a la computadora, laptop. El nuevo llavero 2x2 de Kiji, el tan esperado RS4, el Pyramid Magnético de Meilong. Las versiones transparentes de los gear de Kiji. Y la nueva serie para enseñanza de 3x3 y 2x2 y Pyramids. Cada cubo va a tener su propio video, así que síganos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!